Bueno, aquí tenemos a Diloné, tema haitiano, quiere hablar de Haití, el licenciado. Si tú supieras que no, muy buenas tardes, amables televidentes, Roberto, Veloz. No, mira, hoy venimos con un tema relacionado con el proceso electoral en los Estados Unidos, porque ese tema todavía no se ha cerrado. Hoy juramenta a los miembros de la Junta electos, ¿eh hoy? Sí, no fue ayer, hoy miércoles, hoy miércoles. Usted está como yo, restándole un día al torneo de pelota. Ganó Román Haques, como yo te dije aquella vez. Sí, porque... Y a tu amiga, no, y a mi amiga Dolores Fernández, esa es mi amiga, esa es muy buena, felicidades de aquí a ella. Ahora hay que empujar para la cámara de cuentas con el licenciado Ramón Antigua. Muy bueno, yo vi la entrevista aquí, excelente persona. La cámara de cuentas, o sea, ya tenemos, aunque la señora que tú mencionaste, ¿se me fue? Dolores Fernández. Dolores, ella vivió mucho aquí, no es de San Francisco de Macorís. Sí, ella duró como unos 10 años en el registro civil. Exacto. Cuando estaba ahí en la... Es que también... Sí, como suplente. Sí, pero prácticamente dos francos Macorísanas. Sí, exactamente. Ahora que necesitamos en la cámara de cuentas a Ramón Antigua. Sí, muy bueno. ¿Dónde? Cuénteme, entonces, ¿qué es lo que tenemos? No, hoy vamos a compartir o seguir compartiendo el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero desde otro... ¿Ya te llamó Pompeo, fue? Desde otro punto de vista, no, Pompeo está tranquilo, un poquito caliente porque dio unas declaraciones... Yo le siento a usted una cosita como republicana. No, 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 yo apostaba a Trump. Ahora bien, estábamos haciendo un análisis partiendo de una realidad que se estaba dando. De hecho, nos dimos cuenta, o nos damos cuenta que todavía hay un tranque en los Estados Unidos. No, 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 no. Sí, sí, hay un tranque porque... No, eso se... Mira que lo que sucede, no es lo mismo... Es un pataleo. No, hermano, mira. Un pataleo. Mira que lo que sucede, no es lo mismo un pataleo, como tú dices, de un candidato presidencial que no sea presidente en función en ese momento. ¿Y qué pasó en el PLD? ¿Leonardo, el presidente del PLD? No, 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 eso es diferente. ¿Y lo sacan? No, no, eso es diferente, hermano. Ahora es diferente. Sí, mira, mira, tú sabes que Estados Unidos ha sido un ejemplo de democracia... Correcto. ...a nivel mundial. Correcto. ...en toda su historia. Correcto. Y ha quedado muy mal parada con esta situación. Por ejemplo, ayer Pompeo dijo que la transición va a ser... Mike Pompeo. Sí, Mike Pompeo. El que trajo los 2.000 millones. El secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí, supuestamente, pero no lo hemos visto. Eso es supuestamente una ayuda de 2.000 millones de dólares, pero eso no se ha visto. Pero está ahí. Se gastaron ya. Entonces, Pompeo dijo ayer que la transición va a ser pacífica, pero la transición del segundo mandato del presidente Donald Trump, o sea... Pero, escúchame, licenciado, ¿por qué te metes la noticia de Pompeo y no metes la noticia del vicepresidente Pence? Mike Pence. Mike Pence. Mike Pence. Que se fue de vacaciones. En medio de esta crisis democrática. Lo que sucede es que hay que darle seguimiento a las decisiones del presidente, que es Trump. Para uno poder hacer un análisis. Entonces, mira, Trump despidió a Mark Spencer. No, no, Mark Spencer no. El director, sí, el director de... Mike Pence, el vicepresidente. No, no. Mark Spencer. Ah, Mark Spencer, sí, el inglés que estamos... Sí, hermano. Sí, el inglés. El director del Pentágono. Sí, pero ellos eran enemiguitos y no sé... Sí, no, no, pero lo despidió y a cuatro más. O sea, eso no es una buena señal. En un momento donde se niega el inconsciente... ¿Qué señal da eso? Háganme la lectura. Yo tengo mi lectura de eso. Eso da una señal de que yo tengo el poder. Ajá. Sí, analizando. Yo tengo el poder y hago con el poder lo que yo quiera. Ajá. Tengan cuidado. Pero espérese, ahora él tiene el poder porque la Constitución se lo permite, pero la Constitución dice que tiene que tener el 20. Y usted sabe lo que le están diciendo a Donald Trump, el mensaje. ¿Qué le dicen? ¿Cómo quiere que lo saquen? Con la Guardia, la Marina, ¿cómo? Porque, óigame, eso se tiene que cumplir el 20. Y si él no sale, lo sacan. Mira, Roberto, eso no entra en discusión. Ah, pues ya. En Estados Unidos, los poderes del Estado están debidamente delimitados y son independientes. Ahí sí funciona la independencia de poderes en los Estados Unidos. El poder ejecutivo, la justicia y el Senado de los Estados Unidos son tres poderes que funcionan de manera independiente. Ahora bien, hay uno que se superpone a los otros dos. Por ejemplo, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Se están dando los aprestos para que las Cortes Estatales conozcan rápidamente los casos de impugnación que hicieron los republicanos para que eso, a la mayor brevedad, suba a la Suprema Corte de Justicia. Ellos están apostando de que la Suprema Corte de Justicia le va a dar ganancia de causa. Porque ellos han dividido los votos del pasado proceso electoral en dos partes. Votos legales y supuestamente votos ilegales. Entonces, ellos están buscando con eso de que la Suprema le dé la ganancia de causa. Si la Suprema, que creo que no lo va a hacer, porque es muy evidente el triunfo de Biden, si la Suprema da un veredicto a favor... Mañana vamos a tocar ese tema temprano. ¿Qué le parece? Para que la gente de Estados Unidos no pueda interactuar.